campeones bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david vázquez para esta ocasión vamos a aprender cómo vamos a ganar el 25% de lo que invertimos cada día lo quiere decir que en cuatro días recuperaremos nuestra inversión y lo demás serán ganancias quiero recordarles que esta es una inversión de alto riesgo que no soy un asesor financiero y pues que cada uno es responsable de las inversiones que hacen en internet quiero explicarles detalle a detalle de qué trata la inversión para que cada uno pues tome su decisión según su requerimiento el dinero que voy a invertir es un riesgo que yo voy a tomar y pues que cada uno de ustedes tomará la decisión personal de invertir o no en la oportunidad que les estaré presentando en este vídeo si es la primera vez que me ven le invito a que se suscriba y de like y se te pasa y que te pases por otras vídeos que tengo acá en mi sitio web además de otras listas de reproducción donde van a ver varias estrategias negocios y mucho más quiero mostrarles lo que voy a invertir van a ser más de 5 mil 600 tron los tengo en vainas ya listos para retirar y enseñarles el proceso a todos ustedes entonces esto es un smart contract que nos va a regalar el 25 no regalar nos va a dar de ganancias el 25% diario y el 25% por referido los retiros son instantáneos es un smart contract ya les voy a explicar qué funciona para que usted tenga claro y tenga en cuenta esta decisión lo mínimo que usted puede invertir son 50 tron y entonces 50 monedas de tron al precio actual está muy bajo vamos a mirar aquí el precio tool y aquí donde dice convertidor en este que está acá estoy en la página de coin market cap aquí voy a colocar trx aquí abajo para hacer la conversión entonces colocó trx que es el símbolo de tron y el mínimo son 50 tron que esto equivale a menos de un dólar o sea con menos de usted un dólar puede hacer una inversión en este contrato inteligente voy a hacer el paso a paso para que usted tenga claro cómo hacerlo después de que lo inverte usted puede hacer retiros mínimo desde dos tron o sea el mínimo de retiros de dos tron y se va a ir directo a su wallet este es el sistema de referencia y quiero explicarles de qué trata un contrato de estos o aquí uno lo verifica un contrato de estos que hace ellos hacen lo que es una recaudación de fondos y lo que importante que usted tiene que ver en este o futuros que salgan es que la recaudación cada día esté en aumento qué quiere decir esto porque esto es como decir un banco lo que hay en el banco es lo que va a repartir si este si esta recaudación empieza a bajar quiere decir que el contrato no está ingresando dinero o sea está saliendo más dinero que el que ingresa es decir un sistema ponzi eso es real y se los quiero dejar claro desde un principio porque quise ingresar a ese porque el porcentaje es súper alto 25 por ciento y porque quiero meterle adrenalina a la vaina no en mis en mis vídeos han visto los que me conocen de hace tiempo que yo denuncio las scan y estos ponzi pero este si quiero dejar aclaración que si este sal lo va subiendo cuando usted vea el vídeo aquí en el enlace que voy a dejar abajo se va aquí a donde dice verificar contrato y esto va subiendo pues es un indicio de que es un buen momento de invertir otro indicio de que es un buen momento de invertir en este sitio web es que acaba de salir aquí donde yo le doy balance este contrato acabo de salir por eso quise compartírselos con ustedes como primicia porque si somos los pioneros pues seremos los primeros en sacar ganancias y ya lo demás será sencillamente ganancias y ganancias como ven inició el 7 de julio para la hora internacional aquí en colombia todavía es 7 de 7 8 de julio esto inició hace hace unas horas atrás y ya tiene una recaudación de más de 32 millones de tron y al valor actual son 630 mil dólares si vamos a hacer la conversión acá estos son los los tron que hay invertidos en este contrato inteligente y eso da ok me está tomando los puntos vamos a ahorrar los puntos y dice que en dólares estadounidenses y son más de 632 mil dólares recaudados este proyecto acabo de salir unas horas por eso yo me decidí a invertir y se los quise compartir con ustedes recuerden que es una decisión personal y es una inversión de alto riesgo que vamos a tener que hacer para hacer esa inversión ahora sí llegando al punto clave es sencillo debemos de tener en nuestro celular si es android esta aplicación que se llama tron wallet y aquí donde dice tron wallet vamos a tener que instalarla en nuestro celular y fondear esto o si estamos en nuestro navegador debemos instalar tron link yo les voy a dejar el enlace abajo tron link sirve para google chrome y para break yo lo voy a hacer en este momento en break aquí está mi simbolito no sé si ustedes lo alcanzan a ver acá está acá hay un símbolo arriba y aquí es donde yo voy a depositar entonces si tal vez usted está en otro contrato inteligente de tron le recomiendo que por favor cree otra cuenta como la crea va aquí arriba y en esta parte donde dice tron royal entonces aquí donde dice tron royal usted va a este costado y va donde dice crear de esta forma va a generar otra wallet para este contrato entonces esto es importante que la cree si va a ingresar a este contrato entonces yo en este momento voy a depositar en esta wallet lo que voy a invertir que sería en la tron royal aquí voy a invertir en este entonces voy a catrón y voy a donde dice recibir entonces copio la dirección verificó que terminen tm y xp y ahora me voy a ir a vainas y voy a hacer el retiro de todo entonces aquí los tengo en vainas y si lo puede los puede comprar en vainas ahí reciben tarjetas débito o crédito voy a decirle que el máximo y le voy a decir la dirección la pego y me dice que tm y xp aquí le doy que enviar todo lo voy a invertir entonces voy a enviar el código y voy a a pedir el otro código de autenticación porque como ustedes saben campeones en todo sitio web donde ustedes tengan alguna inversión es importante que por favor coloquen ese doble factor de autenticación ya estoy aquí abriendo mi correo y ya tengo el código que me llegó 98 42 84 y también el segundo código que es de la aplicación 17 3 trata 17 perdón si me borro me moré 512 336 y ya le doy en enviar entonces esto en la red de tron es súper rápido también quiero decirles ya todos los que ya me conocen en el canal mientras esta inversión llega a nuestra wallet de nuestra billetera que yo les regaló dogecoin aquí todos los todo casi en todos los últimos vídeos les he regalado dogecoin y regaló más de 13 mil 137 mil 573 doques para los que son nuevos y tal vez piensan que esto yo lo hago por referidos a todas las personas yo les comento y les envío hace poco en mi canal de telegram les acabé de publicar si no se ha unido a este canal una se porque es donde yo envío las novedades me encuentran así como constancia y ganancia y aquí les decía de los retiros de otros de otras inversiones que tengo y además de que todos los regalos ya fueron enviados entonces como ven este yo lo hago porque porque es una decisión personal está entonces vamos a esperar a que esta transacción llegue mientras tanto quiero seguirles explicando aquí cómo funcionaría entonces aquí tenemos nuestra wallet de tron apenas esté en la inversión haya llegado acá entonces simplemente vamos a colocar el monto y le damos en invertir cuando nosotros vamos a retirar nosotros retiramos directamente a nuestra wallet entonces va a llegar aquí directo a nuestra wallet y después de esto qué pasa y después de eso si usted invita a personas usted puede invitarlas aquí a donde está está apenas haga la inversión aquí me va a aparecer el link de referido que ya se los voy a pasar a ustedes para que si desean hacerlo pues se unan a mi equipo de ese 25% lo que les digo es que como acaba de iniciar somos pioneros en este contrato inteligente nos va a ir súper bien campeones entonces tomen el riesgo ya saben vamos a esperar aquí a que el retiro en vainas llegue y continuamos con el vídeo ok campeones aquí ya me llegó el saldo a nuestra wallet de tron que está nuestro navegador son strong link yo les dejo el enlace abajo tal como del contrato como de las extensiones y demás entonces qué vamos a hacer nos dice que el balance que tenemos en este en este en este momento para nuestra wallet es de ok esperemos que cargue que fue lo que retiramos más o menos sin 5671 entonces voy a invertir 5665 como para dejar 5 para los retiros 5665 y esto equivale vamos a probar a ver 5665 estamos invirtiendo más o menos unos creo que esto es un poco más de 100 dólares que estamos invirtiendo en este momento si 102 dólares en este contrato inteligente entonces lo cual le vamos a dar invertir la idea de estos contratos inteligentes del día 0 y 1 que es hoy es darle duro si usted lo quiere hacer haga la de una aquí se te va a abrir esta segunda pantalla tienen que estar pendientes por si tienen otra pantalla se les puede abrir y le dan en aceptar y de esta manera el contrato inteligente acá arriba ya empezó a trabajar entonces como vimos hace un momento este balance está en 35 millones de tron y eso que salió hace un día que es el día vamos a recargar a ver cuánto ha aumentado porque como está en primeros días y nosotros somos pioneros entonces la idea es que este balance siga y siga aumentando y hace unas horas lo vi y estaba como en 25 millones y ya subió unos 6 millones vamos a cerrar aquí y vamos a recargar aquí donde dice verificar smart contract y vamos a ver lo bueno de esos smart contract es que queda en un fondo y el mismo smart contract reparte a los mismos usuarios entonces al ser pioneros cada día lo ideal como vamos a ganar el 25 por ciento diario es estos cuatro días cogerlos para retirar nuestro capital y lo que siga para allá es darle en ganancias esa fue una de las principales razones por la cual desinvertir estos más de 5 mil tron aquí vemos que ya han subido 35 100 millones y aquí vayase aquí donde dice balance en trx acá siempre en todo contrato que miren no solamente ese sino los que ustedes vayan descubriendo entonces aquí ese es el día cero y ya en un día ya tiene tremenda curva entonces campeones les dejo este smart contract aquí me dice que ya tengo vamos a esperar unos minutos para que ustedes puedan ver el retiro como se hace a también lo que le quería decir era que el enlace de referido que les voy a dejar aquí abajo vamos a recargar acá que se me posó aunque es la máquina que se está la guiando entonces él aquí cuando ustedes van a van a ver el enlace referido lo van a encontrar aquí abajo este será mi enlace de referido que si usted desea invertir pues se los dejo abajo y cuando ustedes hagan un retiro ese retiro va a llegar directamente aquí a su wallet de acá arriba acá arriba si alguno la ven va a llegar aquí directamente a su balance si usted invita a alguien la inversión va a llegar también directamente aquí a su balance entonces vamos a darle duro con esta inversión recuerden éxitos y bendiciones para todos en sus inversiones aquí ya llegamos al mínimo de retiro vamos a retirarlo para que ustedes vean cómo se hace un retiro súper fácil vamos aquí donde dice aceptar función retirar aceptamos y nos va a llegar aquí ya a nuestro a nuestro contrato es esto lo voy a hacer cada hora o cada dos horas o incluso cada 12 horas para no estar ahí pegado entonces vamos a mirar aquí y me dice que si agregue listo y ya me llegó automáticamente si vamos a hacer una reinversión cuando le demos aquí en reinvertir 100 igualmente se nos va a abrir una ventanita como la de ahorita y le damos en reinvertir y ya entonces vamos a sacarle el jugo a esta inversión campeones muchos éxitos y bendiciones para todos nos vemos en el siguiente vídeo suscriba de like y comparta hasta el siguiente vídeo